Boris Izaguirre será el primer conferenciante del curso de verano de la UCA en San Roque. Será el lunes 3 de julio a las 8 y media en el Teatro Juan Luis Galeardo. La de Izaguirre es la primera que se desarrollará en el teatro coincidiendo con el inicio del curso de verano el lunes 3 y se espera que cuente con gran expectación de público, teniendo en cuenta además la conocida faceta televisiva del presentador venezolano de nacionalidad española. Boris Rodolfo Izaguirre Lobo, de 1965, es un periodista, presentador de televisión, guionista y escritor nacido en Caracas, hijo del exdirector de la Cinemateca Nacional de Venezuela, Rodolfo Izaguirre.